Las filtraciones se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades locales, en especial para los moradores afectados de la carretera Panamericana Norte. El alcalde Francisco Vasco informó que los estudios de impacto ambiental ya habrían sido enviados a elaborarse y que solo estarían a la espera de los resultados. Los estudios ya están hechos, ya están hechos, nosotros tenemos tu informe del ingeniero Lazota, enorme, grande. ¿Es el único estudio que se ha hecho? Bueno, lo hemos hecho nosotros como gente responsable de la Municipalidad de Nuevo Chihuahua. Pero no hay una proporción para actualizar este estudio porque se ha extendido a más áreas. No, no, por supuesto. Mientras tanto las medidas de resolución no son las adecuadas, según usted. No, la anteplico. Tienes que cortar de donde viene el agua. No hay otra posibilidad, no se necesita ser un genio para saber esto. La capa abajo se circula como un río subterráneo. Por gravedad se va al sitio más débil y más bajo. Entonces esto sí, tú en la parte de arriba no cierras el caño, siempre va a estar goteando ahí. Por eso el goteo es para evitar de que la grande agua masiva llegue. La Municipalidad de Central Pujo la denuncia a la zona del proyecto Chineca por estar en la posibilidad. ¿Cómo va a desarrollar eso? Está durmiendo el sueño de los gustos. Sin hacer menciones, el burgomaestre del Distrito Ecológico lanzó indirectas en clara alusión al gobierno regional, señalándolo como los responsables de las inundaciones que ponen en peligro a cientos de familias humildes que viven en los sectores más alejados del Distrito Sureño. Usted es la revista y asustar en vano a la población de Nuevo Chimbote. Yo quisiera decirle que, bueno, que es un asalariado. ¿Quién responde a un libreto nada más? ¿Libreto de quién, este alcalde? Usted ya sabe para quién trabaja. ¿De quién? Ya lo sabe usted perfectamente. ¿El alcalde? ¿El alcalde? ¿Cómo al alcalde? ¿Para quién trabaja? ¿Para Chineca? ¿No es el presidente de Chineca? ¿Por eso queremos saber por qué? Claro, pero usted... Porque también es presidente del Comité de Seguridad de la Ciudad... No, no, Chineca, trabaja para él. Se está defendiendo a los indefetivos. Gracias. 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 Gracias.